Cegama Desde el 2019, Cegama no ha sido Cegama. No ha sido fácil para nadie, tampoco para nosotros. Es cuando perdemos a algo o a alguien, cuando nos damos cuenta de lo mucho que lo amábamos, lo queríamos. En euskera hay una canción que transmite muy bien esta emoción, una canción que nos hace sentirnos intensamente vivos. Eta nik, txoria noen maite. Música 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 Música